En la pista, lote número 48, son 10 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1520 kilos, es el promedio para cada una de 152 kilos procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 7000 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 27 de la mañana, lote número 48.